Chicos, hasta los puertorriqueños por favor... Eh... nosotros... eh... Eh... Como vosotros le vamos a contar la verdad, nosotros íbamos a copiarle al grupo anterior... Lo que haga, o sea, al grupo 5 le íbamos a copiar lo anterior... ¡Woo! Punto número uno muy complejo y punto número dos... Eh... Franco recibió un mensajito a último momento... Era el señor... Al celular... Y joven se estaba mal... Que no podíamos copiarlo... Así que bueno, hicimos esto... ¡Ven que te guste! ¡Sí! No, 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 no... Regy-e-e-e-e-e-e-e-e-t-g-m-h oh ou o oh o a slash! mundialingếcauxیセgr� begató Gracias todos tus cámaras Gracias ¿Cuál es la chiste gordos? Bueno nuestro grupo se llama La Corte Placio Somos tan malos que no podemos ni copiar Y bueno, ahora para seguir ganando un poquito de tiempo a hablar de acá Participó mucho en las decisiones del grupo Bueno, yo quería hablarles sobre... Juan316 Tenía un estudio, cerca de 25 páginas Pero lo resumí Dios los bendiga Juan316 Este es nuestro grupo